¡Claro que sí! 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 Ahí está en pantalla bailando el domináfono. ¿Lo tiene, amigo? ¿Su hermanita nos va a dar el domináfono? ¡Claro que sí! El domináfono más 569-52-2273-16. Muchas gracias. Ahí está el domináfono de una forma más normal. Bueno, estimado, ¿cómo está preparado ya para el ritual eléctrico? Bien, ansioso, contento también y todo listo y dispuesto para el evento de mañana. Así es. Oye, esto se va a llenar con todo. Es el número 4 ya. Es el número 4 ya. Sí, porque el palito de corta es el número 4. Número 4, sí. Sí, oye, ¿y desde qué hora va a empezar esto mañana para que la gente empiece mentalmente? Mira, los horarios están de la siguiente manera. Desde las 6 de la tarde van a estar abiertas las puertas. Ya. Va a haber desde las 6 de la tarde un DJ, DJ Nick Beard, amenizando la fiesta. Ah, buen nombre. Un DJ ahí. Y tenemos presupuestado que la primera banda parta a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y la última banda va a terminar alrededor de las 2 de la mañana. O sea, igual es una jornada... Buena fiesta. Intensa. Sí, oye, siendo la Sala del Ángel ahí como un sector céntrico y también como un edificio cercano, ¿hay permiso y todo? Bueno, nosotros tenemos entendido que la Sala funciona sin problema. Con mi banda ya hemos tocado en ese lugar hace un tiempo y es un lugar bastante bonito, suena bastante bien, nos gusta mucho. Y aparte que en esa galería donde está hay solo locales comerciales, no hay vecinos, no hay gente que vive ahí. Y por otro lado, el teatro está en el subterráneo, o sea, tampoco está en el primer piso. Es como un sótano ahí. Claro. El sótano de las torturas. Sí. Oye, a estar bueno eso. Digamos la dirección, porque yo no me acuerdo, la tengo por acá. Yo tengo acá la dirección. Sí, la tendría que buscar acá. Bueno, la información la tenemos creo en dominación.cl, donde estábamos sorteando una invitación para el show. Claro, te repito, dígame la dirección. Sí, por favor. El Teatro Sala del Ángel queda en la calle Huérfanos, número 786. Eso está en una galería, Galería del Ángel. Uno va a entrar a la galería y como en medio de la galería es súper fácil encontrar el lugar, claro. Bueno, esto es Huérfanos, aquí mismo estamos cerquita, me parece. Súper cerca. Sí, no es bicéntrico, me parece igual, buen... Facilidad y sobre todo el lugar es bastante cómodo y bastante bueno también para poder tocar. Sí, así es. Oye, las bandas que van a estar es desde Perú, Ancestro y Cholo Visceral y de Argentina a Yermaniana y Montaña Eléctrica. Así es. Y por supuesto, los chilenos Arteaga y quien nos acompaña, Déjalos Sangrar. Justamente. Y aquí también dice el DJ. DJ, Nick, DJ. Ahí le salió bonito. ¿Cómo era? DJ. Eso, DJ. Así que prepárense ya para el ritual eléctrico que está tremendo. Y los... no tengo los valores acá, no. Los valores son los siguientes. La preventa que cierra hoy a la medianoche, quizás podemos recibir alguna preventa mañana o durante la mañana. Vale 2.500 pesos y para poder conseguir una entrada a precio de preventa tienen que escribir un mail a déjalosangrar arroba gmail.com y yo mismo les respondo y les voy a dar los datos donde tienen que transferir el valor de la entrada. Después la gente que ya tiene la preventa, en la entrada dice su nombre, debe haber una lista y pueden entrar sin problema. Buenísimo. En puerta, si no has comprado la preventa, en puerta vale 4.000 pesos. 4.000 pesos. Claro. Baratísimo para ver... una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bandas. Seis bandas. Eso está re malo, basta para contaros, pero bueno. Seis bandas que van a estar en vivo por cuatro luquitas nomás. Qué mejor. Y lo otro ahí va a haber... Hay algunos revestibles, cerveza, bebida, fiscola también. ¿Qué fue eso? Lo importante es que la gente que vaya, obviamente que nos apoye, porque todo lo que se venda va en beneficio de la misma producción del evento, porque obviamente un evento de estas características genera bastantes gastos. Sí, o sea, más encima es con invitados internacionales. Justamente. Y un detalle importante es que este evento está organizado 100% por la gente de la familia agradable, las bandas arteadas, déjalo sangrar, y no tenemos ningún sistema de red compras ni nada de eso. Así que les pedimos a la gente que vaya mañana... Un billete. Que lleve un billetito, porque después de estar en el evento, salir a buscar un cajero automático, hacer toble, así que que se preparen y lleven ahí su billetito para que todo sea mucho más cómodo. Sí, puede ser la idea. Bueno, estando en el centro hay cajero automático también. No es tan complicado, en cierto. Así que para que vaya a disfrutar el ritual eléctrico, atentos ahí, que vamos a estar hablando de ello y, por supuesto, escuchando alguna música. Y antes que escuchemos alguna banda del ritual eléctrico, los quiero invitar. Aquí podemos ver las banderitas y cortesía también. Acá, mi bueno, acá, acá. ¿Acá? Ah, acá. Aquí. Al revés. Al revés. Al revés. Bueno, ahí. Eso. Rockandrosing.com. Y, por supuesto, nuestros amigos y colaboradores. Al revés. Al revés. Ahí. 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 Pulso Cero. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes están al revés? Pulsa. Sí. ¿De cuál está fumando, Miguel? Pulso Cero estampados. ¿Quiénes tienen ahí tremendos? Uy, se me cayó la bandera. Tienen tremendos estampados, gorros, poleras y, por supuesto, las banderitas, como decía yo la otra vez, si ganaba a su candidato podía hacerse sus banderitas. O sea, ahora que viene el Papa se puede hacer sus banderitas. Y si quiere hacer, ¿qué pasó? Quiero música. Ah, persa. Quiero música. Y, ¿cómo se llama? Pulso Cero estampados ahí para el estampado que usted quiera. Los busca en Facebook y también en Franklin, ahí en el Persa Bio Bio, famoso Persa Bio Bio, para que vaya a hacer su estampado, sus cotizaciones, ya sea empresa, sea banda, o un simple fans, como los de la radio dominación. ¿Se puede hacer un regalo? Sí, un regalo, por supuesto. Y, bueno, vamos a un temita entonces. Empecemos con energía y empecemos con Déjalo sangrar. Yo quiero música. ¿Cuál? ¿Qué temita? ¿El 24 o el 10? Vamos con el 24. 24, mi edad. Como dice usted, amigo. Mándelo aquí. ¿Está acá? ¿Ahí estoy? Sí. Bien, vamos con el número 24 de Déjalo sangrar. ¡Gárrete, manía! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Y al lado, y al lado, y al lado, y también, y también, y, y también, y, 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 en, y, 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 de clothes, and, 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 to have it instancia para intercambiar música intercambiar hacer redes y a lo mejor en una de esas, no sé, obtener el 5 ¿cómo se llama el evento? el ritual eléctrico el 5, pero ya como marzo, junio, julio ya cerquita, hacer una continuidad con el evento no sería malo con nuestras bandas. Esto no tenía que decirlo, pero lo voy a decir igual el 6 de abril espérate, espérate, espérate el 6 de abril y al 6 de abril va a ser el ritual eléctrico número 5 6 de abril ahí está la primicia aún no vamos a empezar a decir detalles porque todavía lo estamos armando, pero ya está entrando en tierra derecha la cosa ¿el mismo canal? ¿el mismo lugar? el mismo lugar, sí, buenísimo queremos que sea el mismo lugar buenísimo, sí, hay un tremendo lugar también intentaremos estar ahí para traer la información a dominación.cl y por supuesto rockandrosling.com ¿dónde? rockandrosling.com y me interesaría saber un poco del ritual eléctrico ¿por qué un ritual eléctrico? ¿por qué se llama así? el ritual eléctrico fue una idea que se le ocurrió a Francisco de Arteaga ritual porque tiene que ver con juntarse con todo para nosotros es como una ceremonia esto es una ocasión bien especial y lo deléctrico viene básicamente de la montaña de equipos que van a estar enchufados ese día y que espero no dejen un desastre eléctrico básicamente eso y la verdad que dentro de la línea o digamos de las bandas que han participado en el ritual eléctrico estamos siempre hablando de bandas que tienen que ver con el stoner con la psicodelia con el doom con en general con la música densa y pesada muy bien ¿cómo es el estilo? a propósito de estilo ¿prósito? sí el estilo en sí general del evento ¿cuál va a ser? mira lo que digamos como te decía las bandas que están que están o que estuvieron en los eventos pasados tienen que ver con o sea no es que en cada evento hay un solo estilo o sea todas las bandas tienen mucho de distintos estilos hay bandas que sobre todo Cholo Visceral es muy ecléctico es muy psicodélico es muy a mí me gusta mucho su disco el volumen 2 que está editado en vinilo una edición alemana de vinilo doble de 180 gramos es increíble suena muy bien y los temas son muy buenos mira la verdad que es de lujo sí es de lujo ese disco la verdad que yo le diría a la gente que se está esperando o sea que vaya con la mente abierta que vaya con ganas de sorprenderse y de conocer bandas nuevas y sobre todo escuchar música en vivo en un lugar adecuado un súper buen lugar o sea insisto que a nosotros como la organización del evento nos gusta mucho el local o sea tiene un buen espacio un buen escenario un buen espacio para poder presentarse también espacio cómodo para las personas para el público bueno tú dijiste que ya habías tocado ahí sí hace un par de como dos años participando en un evento ahí y nada que decir o sea estuvo bastante bien y las condiciones del local las condiciones acústicas también son muy buenas entonces se genera un asunto digamos donde se presenta bien la música o sea suena bien puedes tocar cómodo la gente puede escuchar cómodo entonces todo eso suma para que la cosa funcione y la gente salga contenta y los que organizamos también estemos contentos y nos den más ganas de seguir haciendo otro evento le va a dar su toque le da su toque también que está como en las catacumbas ahí de la ciudad de Santiago una cosa así justamente sí tremendo ahí el ritual eléctrico para mañana desde las 6 se va a haber fiesta prácticamente a las 6 de la tarde se abren las puertas y desde esa hora va a estar DJ Nick Beer amenizando y alrededor de las 8 parte la primera banda buenísimo es una jornada larga o sea la primera banda va a partir a las 8 y la última banda termina alrededor de las 2 de la mañana son casi 10 horas prácticamente varias horas sí se va completamente ahí preparado para disfrutar del ritual eléctrico y me llama la atención saber qué ha pasado con los otros rituales ya que estamos en el número 4 cómo les ha ido la recepción del público y de las bandas la organización como ritual eléctrico es joven igual o sea estamos hace unos 6 meses que estamos organizando eventos bajo este nombre hemos tenido tenemos que decir los resultados buenos y resultados no tan buenos pero nosotros siempre le ponemos el hombro y siempre vamos adelante o sea la verdad que pensamos que que el trabajo que estamos haciendo en ningún caso da frutos inmediatos en ningún caso vamos a a esperar que no sé después de una tocata vamos a tener un público cautivo o vamos a tener no sé pues 5.000 personas o sea la verdad que que estamos paso a paso de a poco súper entusiasmados con la fecha de mañana y poniéndole el nombre todo el rato o sea la el ritual anterior que fue el número 3 que fue en diciembre la verdad es que hubo no hubo tanto público como esperábamos por varios motivos era un fin de semana largo el local estaba medio complicado digamos de llegar distintos detalles el anterior a ese que lo hicimos en un subterráneo clandestino que estaba por ahí por Carmen con copia post fue impecable o sea fue harta gente las bandas tocaron bien tocamos a la hora que todo digamos que se estableció fue digamos dentro de todo lo que esperamos fue fue bastante bueno así que esperamos que mañana sea mejor aún estamos súper ansiosos y súper confiados de que mañana va a andar súper bien el evento ¿hay registro de los de los de los rituales anteriores? tenemos registros tenemos hartas fotos no sé si tenemos videos ese es un punto mira que quizás podríamos entrar a implementar a futuro porque la verdad que las personas que hacemos reitor eléctrico somos súper pocos somos 4 o 5 personas entonces la verdad que ahí nos multiplicamos y claro la cosa va creciendo y se necesitan hacerse cargo de otras cosas por ejemplo para mañana ya hay gente que va exclusivamente a tomar fotografía hay gente que se dedica exclusivamente a hacer notas entonces tampoco ha ido creciendo la gente que se mueve alrededor del ritual eléctrico y también eso ayuda a que la cosa se nutra funcione y tire para arriba eso sería ideal ahí tener más registros tener un registro sería pero la idea por lo menos a mí me parece bastante interesante y ya el cuarto es porque de alguna manera están bastante decididos a seguir con esto y de alguna manera consolidados como nombre de hecho como les comentaba tenemos ya medio ahí ya empezando a tirar líneas para abril y también ya para noviembre ya estamos tirando líneas con otras bandas que no voy a mencionar ahora porque todavía estamos en pañales sería medio carrileros y empezar a decir cosas que todavía están en conversación disculpen me está dando sueño pero no es porque está aburrido sino que hasta ahora me duermo en la semana este me molesta a mí por lo tanto desde las 7 empiezas desde las 7 7.000 te despierto de las 8 de la mañana así que te despertó recién no me como bueno y lo otro también consagrarse de alguna manera o establecerse dentro de la sala del ángel también claro también nos interesa hacer un vínculo más fuerte con la persona de la sala del ángel porque como yo les decía recién es un local es un local bastante bueno que nos gusta mucho y nos acomoda mucho para poder armar los eventos que nosotros organizamos eso va a estar bueno ahí como lugar claro va a ser es un lugar mágico también así es pero ahí daban películas ah verdad que usted mi amigo se acuerda de las películas raras que dan ahí si si una vez sacaron ya las butacas creo la sala tiene las butacas en la mitad de atrás solamente mira una vez nosotras hace como cuatro años tocamos en un cine porno de verdad no me acuerdo como se llamaba pero es uno que está que todavía funciona que está como por compañía llegando a ahumada y era porno de verdad o sea llegamos a armar y estaba cochina así 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 imposible y mientras tocábamos mientras tocábamos porque la cosa era medio improvisada no tenía escena de arena entonces frente a la pantalla instalamos las cosas y mientras tocábamos poníamos más películas pongo atrás pongo era muy frictoso y fue muy bueno eso de las películas es buena idea pero quizá en un lugar porno es penca creo que se venía saliendo la amiga sabéis que yo creo que no es penca es choro eso porque sabéis que los teatros antiguos sobre todo están acondicionados acústicamente entonces esa vez que hicimos en ese cine porno hace un par de años la cosa técnica era súper precaria súper precaria pero aún así sonó bien funcionó bien yo creo que en gran parte porque el local tenía condiciones acústicas adecuadas ¿sabes lo que pasa? y hablando en serio muchos de esos cines quedaban de esas porno ¿cómo se llama? se gastaba la plata para ¿cómo se llama? encerrar el sonido en el local para que no saliera claro porque algunas veces cuando empezaron recién eran como ya se instalaban en una sala y ponían una porno y iba pasando la señora afuera y escuchaba claro me dice ¿qué otro modo, amigón? ¡oh, oh, oh! tenemos teléfono ¿tenemos teléfono? ¿qué le sacó el móvil al teléfono? buenas noches investigaciones de Chile ¿aló? buenas noches buenas noches ¡oh! es idea mío, ¿no? yo sé quién es déle usted, amigón déle, déle ¿con quién tenemos el gusto? déle, déle ¿dónde? con el alcalde de Tufilandia dos Luchitos amamos tu cuenta ¡oh, Luchito Sama! ¿cómo estás? ¿y alcalde ya? gracias al nombramiento después de arrestar a Gargamel ya estamos ahora como nombrados alcalde de Tufilandia ¡oh, por Chile vamos! no ponemos los pastos ah, frente amplio ¿tiene la frente amplia Luchito? para el partido independiente de Tufilandia para el PIP para el PIP para el PIPD 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 gracias ¿qué nos cuenta Luchito? ¿cómo estás? todo bien por acá ya estamos reviviendo un poquito esta larga ausencia así que les aviso de inmediato muchachos el jueves regresa a la zona loca a las pasadas las 22 horas con el resto de lo que pasó en el 2017 musicalmente ¡oh, o sea viene cargadito como dices sí y les anuncio que para el mes de marzo viene una papita pero va a cambiar todo ¿ah? ¿cómo fue eso? ¿viene una papita para el mes de marzo? para el mes de marzo ya o sea solamente digo que va a ser un nuevo programa y lo voy a decir de inmediato que termina la zona loca y viene un nuevo proyecto ¡oh! bueno mucha fuerza Jedi por usted todos están terminando sus programas y están llegando nuevos sí viene tiene una nueva sorpresita y les digo la fecha les digo la fecha ¿ya díganos? será para la semana post-Weselman ¿podría ser la zona cuerda? ¡no! ¿la zona oculta? no pero tiene que ver principalmente con la lucha libre ¡ah! ya oiga Luchito ¿alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado acá del ritual eléctrico? es que como digo estoy medio enchufado pero como siempre ¿quién está enchufado? ¿con quién está enchufado? estoy medio desenchufado ¡ah! desenchufado así que recién estoy enchufando el chip nuevamente así que bueno Luchito entonces estaremos atentos a sus noticias y a sus informaciones para la zona loca y las sorpresas que tenga claro que sí además muchachos ya para el 28 ya por suerte donde va a matar ya oiga Luchito pero no cuente todas las cuestiones no jugar de sorpresa si tengo una sorpresa oiga Luchito oiga Luchito dígame ya ya ¿hay algún ritual eléctrico? eeeh 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 no ya ya gracias Luchito un gusto estamos atentos a la zona loca y sus comentarios y sus cantos a la vida ya nos vemos entonces gracias Luchito bueno ahí está Luchito Sama contándonos sus historias y anécdotas de Pintufilandia el el hombre ancla de acá de dominación.cl y oye yo los estaba invitando a que nos escribieran aquí en el Facebook Live porque nos están llegando aquí unas cositas y dice Sergio Patricio Velázquez dice vamos todos y hacemos medio carrete ay está todavía FG estos vinieron el viernes pasado estuvo la banda FG acá así que y le mando un saludo a Walo Lucero si es que dejó chela y después dice no te dejaron salir Macabeo oiga están peleando aquí como es eso ay Juan Logan dice Luchito Alcande puso en vez de Alcalde Alcande oye y Juan Logan nos mandó un evento que estaremos informando el mismo si que esperamos estar informando dentro de estos días que es encuentro de ciencia ficción y fantasía que del 5 al 21 como de que no si tenemos la información amigo del 5 al 21 de enero desde las 11 a las 20 horas en la sala de exposición y exteriores del centro cultural Las Condes ese es donde fuimos al volver al futuro hay como se llama artículos artículos originales de Superman de la cara de las galaxias todo eso martes a jueves 2.500 pesos y viernes a domingo 3.500 pesos un panorama clásico para el verano santiaguino dice aquí y es como dice mi amigo aquí hay tremendas cosillas y aquí dice piezas originales en películas como Star Wars y Star Wars y otras cosillas hay tremenda información aquí ya sabe ya encuentro de ciencia ficción y fantasía del 5 al 21 de enero en la centro cultural Las Condes ¿se acuerda cuando veníamos de vuelta y usted votó un tatita ya? se caían venían muertos oiga y mañana para que puede ir al teatro y después al ritual eléctrico mañana va a estar en vivo y en directo Gustavo Becerra Sandra Donoso Humberto Espinosa Ingrid Parra y César Quintanilla en la obra El Virus La Ley de la Balanza una puesta en escena tremenda ahí de estos actores podríamos decir que los actores del momento ¿no? porque andan todo el mundo se acuerda de ellos mira son actores son actores del muro son actores del muro de cosas morandés con compañeros aquí usted ve más tele el cosa es el epidemia y el guatón de la fruta en la obra dijo ahí alguna cosa de epidemia no muchos cacharon la talla parece El Virus La Ley de la Balanza obra escrita por Klaus María y es una hilarante comedia de humor negro dirigida por Gustavo Becerra y esta obra estará desde todos los sábados en el Teatro Coca-Cola City y también está a cargo la compañía Alcalá Producciones 21 horas sábado y domingo 21 horas Teatro Coca-Cola City Dardignac 0163 boletería 8 lucitas y entramos por punto ticket estuvimos ahí el miércoles viendo el estreno para la prensa y fue una tremenda obra un poquito complicada entender por lo que no quieran Sandrita Sandrita ¿sí? ¿te gustó eso? Sandrita la laleta oiga pero no se hace un mille eso que no la vio usted Sandrita la laleta así que hoy iba a estar en el Teatro Coca-Cola City tremenda obra de Teatro ¿quién se está riendo Luchito Sama? y para el sábado 27 de enero amigón tenemos a Bonzo en vivo en Mi Bar en Santa Isabel 03.50 a las 22 horas con una preventa de 3.000 pesos y 5.000 pesos el día del evento para ver a Bonzo Entradas a través de Eventrip.com Y antes que sigamos hablando del Ritual Eléctrico escuchemos algún tema del Ritual Eléctrico pero por supuesto ¿algun invitado internacional que quiera escuchar? podríamos poner uno de Cholo Visceral ¿Cholo Visceral? que vienen en bus desde Lima oye tremenda historia esa vienen en bus desde Lima así que le tenemos la rataza y guión ¿cuál quiere? el primero la rataza guión es el primero ese guión vámonos con guión que dura 2 horas 16 perfecto bueno mándelo amigón por un pompón entonces Cholo Visceral en Carretemanía amigón vámonos dominación dominación punto ser cholo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En general las bandas siempre hacen discos y siempre estamos tratando de entregar ahí algo tangible. Oye, cuéntame, Ritual Eléctrico, ¿dónde lo encontramos para que la gente que se esté sumando, se vaya a sumando, se vaya a sumando, se vaya a sumar, se busca inmediatamente? En Facebook, en Facebook es súper fácil, Ritual Eléctrico Volumen 4, volumen, abreviado, vol, y cuatro con números romanos. Ahí lo van a encontrar. Palito de corta, como digo yo. Exactamente. Así, ya sabe ya, Ritual Eléctrico, bueno, un Ritual Eléctrico va a encontrar rápidamente. Sí, es fácil. Yo creo que haya otros rituales por ahí y eléctricos. Te invito a la gente que busque las páginas de las bandas, Arteaga, Dejalo Sangrar, Ayermaniana, Montaña Eléctrica, Ancestro y Cholo Visceral. Que busquen las páginas de Facebook, que le pongan ahí, me gusta. Que vayan sumando. Para que la cosa vaya creciendo, vayan sumando. Así es. Bueno, y antes que sigamos con la cartelera de eventos, ¿qué te parece si escuchamos otro tema también de alguna banda? Ya, pues. Podríamos escuchar uno de Montaña Eléctrica. Montaña Eléctrica. ¿Qué me tiene ahí en la cartelera, amigón? Tengo, tengo, Arteaga, Cholo Visceral, Ancestro, tengo La Purga, Dejalo Sangrar. ¿Cuál? Montaña Eléctrica. ¿No está por ahí? No. ¿No? No me lo pasó a veces, amigo. No, no, no. No está Montaña Eléctrica, no. No me andaron con Montaña Eléctrica. Este... Pero estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, está bien. Uno a gusto del DJ. A gusto del DJ. ¿Qué? ¿De nante escuchamos Cholo Visceral? Déjalo Sangrar. No, vámonos con Arteaga. Tenemos... Eso. Vamos con Arteaga y el tema... El tema se llama Cuico Delia. Ah, vos mismo. Estamos en dominacion.cl. Entonces, Eléctrica. Cardevaría. ¡M jong! Gracias por ver el video. 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 ¿Ya se puso con las lucas para la avenida del Papa? Pero por supuesto, yo compré mi cancha biblia. Oye amigón, nunca, voy a sacar la música porque esto va a mi puta, y no el chiste la voy a escuchar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasó, nunca en mi vida había escuchado que tengo que comprar una entrada, un pase para ir a una misa. ¿Era compás y todo eso? No que yo he escuchar... Yo no, nunca en mi vida, pero bueno. Ya, 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 es muy extraño eso. Pero bueno, porque los solapanos, no, que hay que pagar, una hueita, y ahí le dan un paso, invitación, para poder asistir a la misa que va a ser el Papa no sé cuánto que se llama. ¿Y la resuelta por Eventree también? A lo mejor, probablemente. Tiquete, tiquete. ¿Tiquete? Sí. No, no me he fijado porque no veo mucho hotel. Papa Master, no sé. Pero igual es como ya. Pero bueno, sigamos. Bueno, por algo posible un Papa Argentino, porque para este lado, creo que hay gente que cree en esa cuestión. Es probable. Y no sé. Y no es chiste. Ni, no vino, no alcanzó ni a salvar a Bachelet. No. Pero bueno. No. Oye, hablando de iglesias, cosas raras y tránsfugas, es un poquito difícil hacer los eventos, como las que les ha costado, ver algún apoyo. Bueno, siempre es difícil hacer este tipo de eventos. Y yo creo que el punto más complicado siempre es el local. ¿Sí? Siempre el punto de tope es el local. Lo más... Porque la gente que está alrededor de esto, tenemos sonidistas, están las bandas, están los sistemas de sonido. Pero siempre, y no es algo que solo nos pase a nosotros, o sea, en su club de preguntas a cualquier persona que venga al programa, a cualquier músico, siempre topan en el local. En la educación de hacer las fiestas, en donde. Porque en muchos locales, no sé, por... Pero por el local es malo, el local te pone muchas trabas. Claro, en general los locales son difíciles de conseguir, hay locales que te piden cierta cantidad de dinero, cierta reserva, y hay otros que dichamente te cobran. O sea, si tú quieres tocar, te tienes que pagar tanta plata. Y te piden el bar, las ventas del bar. El bar es siempre los locales. Además de pagar, tenés que esa plata se la dejan en ellos. Nosotros evitamos hacer ese tipo de cosas y por lo mismo estamos tratando de nosotros organizar estos eventos y de dar parrilla la cosa desde otro punto de vista. Sí, esa es la idea. Bueno, ahí, tremendo lugar sumando la sala de la iglesia, que está haciendo hartas tocatas también. Me he visto por ahí. Como que he visto unas, desde el año pasado por lo menos vi hartas tocatas del lugar. Tengo entendido que el local estuvo, no sé, que ahora tiene una buena administración, están tratando de hacer más eventos y de hacer, digamos, de darle más vida al local. Un local súper bien pensado para mostrar música, para mostrar cine, para mostrar teatro, o sea, un escenario grandote. O sea, perfectamente puede haber una obra de teatro ahí y cabe sin problema. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana entonces. En el ritual eléctrico, por favor, ¿me recuerda la dirección, los valores y los horarios? Ritual eléctrico número 4. Tocan desde Perú, Ancestro, Cholo, Visceral, desde Argentina, Ayer, Mañana y Montaña Eléctrica y desde Chile, Arteaga y Déjalo Sangrar. Claro que sí. El local es el Teatro Sala del Ángel, que está en la calle Huérfanos, número 786, en pleno centro de Santiago. El valor de la entrada es 2.500 pesos pre-venta, que se consigue mandando un mail a déjalosangrar arroba gmail.com y en puerta vale 4.000 pesos. Es importante que la gente sepa que no tenemos sistema red compras, así que tienen que llevar efectivo los que quieran pagar su entrada en puerta. Y también va a haber una barra donde van a poder comprar refrescos varios. Frescos varios, aguas frescas. De varios tipos. Juguitos de aguas minerales. Aguas frescas. Exactamente. Mentiroso. Gracias. Oiga, amigón, le quiero mandar un saludo a la banda Clever. ¿Se acuerda que está presentando por acá? Pero por supuesto. Que está presentando nueva formación y ya va a tener nuevas fechas el 2018. Así que Clever, la banda está presentando nueva formación. Y tenemos también para eventos, diría que hablábamos de Eventrid, está el ciclo de noches OFF, que viene con showcase, performance y fiestas en el club subterráneo. Ambitase. Del 19 al 26 de enero, donde hay ocho shows en vivo. Ceblade, no sé si será Ceblade o Ceblade. Ceblade. De Quirusa, Cuervos del Sur, Sinergia, Son del Valle, Gaiteros de San Jacinto, Francisco el Hombre y Cómo Asesinar a Felipes. Van a estar en esta tremenda sesión, donde hay ocho shows en vivo, con fiesta además en el club subterráneo, con una pre-venta de cinco lucuitas. Y hay descuentos en eventrid.cl, como ya lo dije. ¿En dónde es? Eventrid.cl. Ah, donde es el lugar, club subterráneo. ¿Subterráneo? Sí, en el... Azota. Pero, por favor. Esto es Orrego Luco, Orrego Luco, 46 Providencia. Creo que ahí tocó su amiga DJ, ¿se acuerda cuando vino la que usted veía en las películas porno? Sacha Gray, cuando tocó acá en Chile. Esa, creo que ella tocó ahí. La encontraron igual, re fome, y los comentarios eran que era fome y mucha ropa. Sí, mucha ropa tenía, sí, no es chiste. Bueno, fue como... Pero es así la cosa. Oiga, y por ahí teníamos el Lemmy Bar, amigos, se inauguró el... Lemmy Bar. Lemmy Bar. Sí, y de ahí unas tocatas ahí de Pentagram, Huaychafe. Puro Lolito. Y están haciendo Miran Grit con las bandas... Metagrill. Metagrill, como le decimos nosotros. Para algunas bandas. Así que atento al Lemmy Bar. Y nos llegó aquí rápidamente... ¿A dónde anda por acá? Un saludo de la banda Capo, que anda de gira acá. Nos mandó ahí sus fechas en el Hard Rock Café. Hay un festival en San Bernardo. Y en Onasiu tenemos a la banda Capo, que viene desde México, amigo. Así que vamos a ver si alcanza a llegar acá a Dominación, porque ya tenemos el dato ahí para que vengan. Pero por supuesto... Y nos llegó hace poquito, amigón, de las 8, que el 15 de abril, amigón, vuelve War Cry. Viene 15 de abril War Cry. ¿Están vivos? Con alto... Oiga, me está matando todos los... Están todos muertos, pues. Está bien que esté tatita, amigón, pero no todos están muertos. Ya. Invitados, alto voltaje y Wishblade. Wishblade. Así que War Cry va a estar en vivo y en directo el 15 de abril, domingo 15 de abril, en el Teatro Caupulica. Así que atentos a lo que se viene. Dígame. ¿Porque el Caupulica no estaba cerrado? Uy, a ver. No, puede ser cuando era teatro. Uno reconoció cuando estaban los titanes del río, ¿no está? Los titanes. Y, amigón, se viene el Festival Verano Forever. ¿A dónde? Es el 15 de febrero en el Teatro Caupulica, donde va a estar Santa Feria, Chamanes, el bloque 8. Y Akima también va a decir si están vivos. Los pericos. Dígame, pregúnteme. ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Los pericos, amigos, van a estar ahí el 15 de febrero en el Festival Verano Forever. Los pericos. Hoy van a estar de gira en Viña del Marco, Quimbo, Tofagast y Pucón. ¿Y cuántos quedan de los pericos? No sé, habría que preguntar. ¿Una de esas podríamos traerlo a la rata, se imagina? Porque eran como los decadentes, como cuando empezaron, que eran como 500 arriba del escenario y terminaron 10. ¿Qué cantaban los pericos? Yo no me acuerdo. Su canción, Caliente. A vos mismo. ¿También la cantaban? Caliente. ¿Tú eran buenos? No, yo no me acuerdo mucho. Era bien malo. ¿Sí? Es como reggae pop, pero demasiado pop así. Ya. Disco de quiero total, así como... Yo no, yo no me acuerdo mucho. Yo quiero vender, quiero vender. Me acuerdo que había en los pericos, no me acuerdo que cantaban esto. Ah, amigón. Dígame. Llegó una consulta para el invitado. Ya. Cuénteme, cuénteme. Para esto yo... Dice Juan Logan, el niño símbolo de la teletón. De la teletón. De acá. De la... Dominación dice... Dominatón. Con voz de Juan Logan. Con voz de Juan Logan. Sí. ¿Cuándo comenzó con la música? Ah. Yo. Sí. Yo empecé a tocar cuando estaba en el colegio. No sé, 16, 15 años. ¿En el colegio? Sí. Hace mucho más. Humanamente hablando. Eso. Eso. Muy bien. Gracias, amigo. Gracias, Juan Logan León, por sus preguntas directas al corazón. No sé, la pregunta está buena, la respuesta me gusta. No sé, la respuesta me gusta. Aquí era del colegio y ya no se acordaba. Tiene recuerdo a un blanco y negro. Amigón, ¿qué más tiene por ahí? Ah, ¿qué le parece si vamos a otro temita? ¿Vas a música? Sí. Escojan ahí ustedes el tema, chiquillos, que están en la lista, por favor. Yo, por mientras, a los fanáticos que están ahí escuchándonos, les voy a recordar que estamos a través, completamente en vivo, Facebook Live, Dominación.cl y estemos también en el Dominafono, que es el siguiente. Dominafono, más 569-52-22-73-16. Completamente en vivo, chicos, para que nos sigan mandando mensajes y saludos a las de Facebook Live y, por supuesto, Dominafono, en esta nueva temporada de Carreta de Manía. Carreta de Manía. Amigón. Ya, aquí nuestro amigo ya lo eligió, por favor, usted mismo, preséntelo para el ritual eléctrico. ¿Cuál es? Para buscarlo con tiempo. Ancestro. ¿Cuál? Ancestro, Culebra. Culebra, vos mismo, dale. Culebrón. Entonces, los dejamos con Culebra de los amigos que vienen de Perú. Ancestro. Así es. Dominación. Ponganlo más, maestro. Sí. Ponganlo más, maestro. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Y Carretemanía, donde ya nos queda casi nada para terminar el programa, amigón Lamentablemente ha pasado volando la jornada carretera Y los dejo invitados al Teatro Azares con la cartelera de enero del 2018 Como siempre tienen ahí, ciclo de títeres para la familia De el sábado 6, el 13 y el 20 de enero a las 12 horas Con un valor de 3 lucas, amigón Y sigue este año el 2018 El ComFest, que es el festival de la comedia Y el número 4 también Y tenemos el martes 23 de enero, veraneando en Zapallar Posón Esa parece que la he visto esa obra Miércoles 24 de enero, recomendaciones para el fin del mundo El 25 de enero, el show de Lagarto Murdoch El 26 en 1,2 por 3 1,2 por 3 Se llama, viernes 26 de enero 27 de enero, que te herede tu abuela Viernes 28, Club de Barrio, Flight de Chileno y Bicho Bavisiani van a estar ahí El Flight de Chileno es bueno, un padre Y van a estar ahí, tremendo evento ahí En la cartelera de El Teatro Azares El que fuera más conocido también como el Teatro de la Esquina Él va a estar, para que estén atentos Y una banda que estuvo acá, amigón Bagual Ya vino por acá, verdad Va a estar como banda invitada para el show de Cadabar Quienes vuelven a Chile casi 3 años de su presentación en vivo el 2015 Van a estar promocionando Cadabar, su reciente disco Road Time Ah, sí, po Editada por Nuclear Blast Records Inglés de Escuela Municipal Sí, ahí van a estar ahí Cadabar junto a la banda chilena Bagual también Esto es el 25 de febrero en el espacio San Diego Y las entradas, por supuesto, Eventrid.cl Oye, Eventrid está, pero... Sí, nos han mandado hartos eventos ahí La está costando con sinceridad Gracias a Eventrid por todos los eventos y las invitaciones Y para ya casi terminar, por favor, estimado Recuérdeme el ritual eléctrico Mientras lo busco acá también para acordarme yo Mañana ritual eléctrico número 4 Mañana sábado 6 de enero El local es Teatro Sala del Ángel que está en Huérfanos 786 Santiago Centro Y tocan desde Argentina, Montaña Eléctrica, Ayermaniana Por Chile, Déjalo Sangrar y Arteaga Y desde Perú, Ancestro y Cholo Visceral Perú Que aún vienen en camino Vienen en el bus En el bus desde Lima En la llama La entrada vale 2.500 pesos La preventa que se consigue escribiendo a Dejalosangrar.com Y mañana en puerta vale 4.000 pesos Solo 4 loquitas Las puertas abren a las 6 de la tarde Y desde esa hora va a estar poniendo música al DJ Nick Beer Y alrededor de las 8 de la tarde parte la primera banda Es importante acordarle a las personas que vayan Que lleven efectivo Tanto para la entrada como para la barra Porque no tenemos sistemas digitales para recibir su dinero Así es, oye Aquí alguien nos mandó el comunicado Y estaba leyendo que dice Siempre esperamos con mucho cariño a las bandas que invitamos Pero esta vez Hemos tenido la oportunidad de subir un poco el pelo Amigo No acordamos de algo que Por eso lo leí más que nada Un chiste interno quizás E invitar no una o dos Sino cuatro bandas increíbles Por lo que tenemos el corazón inflado Dice María José Y agrega Que llame Esta es una oportunidad para todos aquellos Que nos puedan asistir al tremendo Festivalazo que significa Gustaco Pues son bandas que estarán también En la montaña de Teno Y Ah, disculpa Sí, dígame Aportar que Todo esto del ritual eléctrico También se relaciona bastante con Gustaco Porque las cuatro bandas Que van a participar De Perú y de Argentina En el ritual eléctrico número 4 También van a estar en Gustaco Ah, Luis Entonces ellos obviamente Gracias a esa gestión Esa invitación de Gustaco Van a poder hacer fechas en Santiago Y también algunas en otros lugares Buenísimo Tremendo Ahí como la música Van a aprovechar el viaje ahí Pero a concho A concho Bueno, vienen viajando en bus Tienen que aprovechar también Es tremendo Como la música une Van a caminar como dos días Seguido así Por puro caminar Están caminando de vuelta Para recuperarse Lo bueno de la música Como nos une Como nos entretiene también Perú, Argentina y Chile En un solo lugar Podríamos decir Y aquí también tengo Desde Perú Diego Cartulín Diego, sí Sí, guitarrista de la banda Ancestro Comenta Estamos felices por este primer viaje a Chile Les llevamos música muy visceral De nuestras entrañas Música de nuestra cultura Trujillana Asegurando Que han aprendido A rescatar su entorno Y lo han transformado En una influencia musical Clara A la hora de componer E improvisar Cierran su mensaje Dejando claro Que se sienten agradecidos Y que esperan verlos a todos Y conocerlos a todos Así que tremendo ahí Teatro Sala del Ángel Ritual eléctrico mañana Con todo desde las 6 de la tarde Prácticamente la fiesta Y las bandas de D Las 9 más o menos Alrededor de las 8 Parte de la primera banda Alrededor de las 8 Y la última La última termina Cerca de las 2 de la mañana Así que es una jornada Más que intensa Intensa Y dedicada ahí El ritual eléctrico Número 4 Lleven monedas Sábado 6 de enero Lleven festivo Eso Y lleven sus tapones Para los bollos también Oye en todo caso Eso de los tapones Buen dato Porque podéis escuchar Igual bastante bien De hecho Cuando hacemos Cuando hacemos Los lanzamientos de discos De mi banda Dentro de De lo que entregaban A la gente Siempre Vienen los tapones Para los bollos Sí Buenísimo Sí Nunca nos avisaron Eso de Motorhead Pero bueno Oye Eso sí que era Eso sí que La hacían fuerte La cuestión Pero bueno Saludo Saludo donde esté O Abajo No a lo mejor anda por aquí Mirándonos el show Bueno Quiero agradecer Estimado por su visita Por su material Por su música Por esta tremenda iniciativa Por esta tremenda iniciativa Que es el Vitor Eléctrico Mis felicitaciones Y saludos a todo el equipo Muchas gracias De la familia agradable Muchas gracias por el apoyo Cuando quieran nomás Acá estamos En dominación Venga cuando quieran Probablemente estar viniendo Más seguido Venga nomás Cuando quieran Con todas las bandas Que quieran Acá La puerta Está abierta siempre Bueno No abierta Abierta Pero Golpea y entra Porque si la cama abierta Se llevan las cosas Así que eso Y bueno Gracias a todos los que nos han seguido Juan Logan Y todos los amigos Que están escribiendo En el Facebook Live Recuerden Carretemanía Todos los viernes El martes Vuelve De la caña Álvaro Morán Andáis sabiendo Con el Dominando el Taco Y la El resto de la programación De Dominación.cl En La radio oficial De todos los fans Amigón Algún mensaje Este día martes Sin falta Desde las 19 horas Dominando el Taco Con la banda Seed Golem Y empieza la temporada 2008 ¿2008? 2008 Porque voy para atrás Y yo no voy para adelante 2018 Váyanse toda la venta El martes a las 7 Con Sin Golem Chao Ya Mañana a las 6 Algún mensaje final Algún saludo Esteban Muchas gracias A toda la gente De la radio Que nos da el espacio Para promocionar Nuestros eventos Y decirle a la gente Que vaya mañana Que no se va a decepcionar Y que va a haber Un evento muy bueno Tremendo Nos despedimos Con algún temita Compañero No ¿Cómo no? Uno falta Claro que sí Falta uno de acá Aquí de estos dos creo Faltan dos Ese Falta Daga Y acá los tres Daga, Chapultepec Gallinazo Aguijón El Gran Altar Vamos con otro de Ancestro Ya Gallinazos Gallinazos Por supuesto Entonces Dominación.cl Aquí En esta Dominación.cl Suena ahora Ancestro con Gallinazos Desde Perú A Dominación.cl Desde Trujillo Desde Perú Nos vemos mañana En el Ritual Eléctrico Esto fue Carrete Manía Ya Chao Y Y suena Ancestro Y chao Dominación Punto Cl Dominación Punto Cl 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 ¡Gracias! 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 ¡Oso! ¡Oso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!